Así, la voz de Huil de Cruz para cantar esta canción Te amo solo a ti, y Dios ya Amor sensual Salía del colegio pensando en nuestro amor Cuando de pronto ella me dio un beso y se fue Estaba suspirando, no pienses que es verdad Porque yo no la quiero, te amo solo a ti ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir Tu mensaje llegó, diciendo que te vas Y ya no quieres verme, lo muestra termina ya Con penas en el alma me puse a llorar Sabiendo que te ibas para nunca regresar Porque la música se hace con el amor profundo del corazón Y con ese sentimiento, te canta tu grupo Amor sensual Salía del colegio pensando en nuestro amor Cuando de pronto ella me dio un beso y se fue Estaba suspirando, no pienses que es verdad Porque yo no la quiero, te amo solo a ti ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir Tu mensaje llegó, diciendo que te vas Y ya no quieres verme, lo muestra termina ya Con penas en el alma me puse a llorar Sabiendo que te ibas para nunca regresar ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¿Por qué tú no me entiendes si te amo solo a ti? Tú eres mi alegría, tú eres mi vivir ¡Consentimiento! Y la mano de la mano de la mano caja La mano de la mano de la mano, la mano de la mano... ¡La mano de la mano caja! La mano de la mano arriba, la mano arriba ¡Te amo solo a ti! ¡Que bonito! Para los campeones El día de hoy